Y tal vez esto lo hizo el vecino Así que no me dejes caer Que mi corazón está colgando en tus manos ¿Cómo te sentiste? Super bien, super cómoda Y muy feliz de poder cantar con eso Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Tus graves no están muy trabajados Y creo que tus graves y tus agudos Tienes un color de voz divino Y tienes un futuro gigante, mi nota es cuatro Y lo que me gustaría que trabajes también En la potencia de la voz Yo creo, como dijo el manejo también acá Es trabajar sobre la respiración, diafragma Y tratar de sacar afuera esa voz que tenemos Pero hay que comentar y volver a recalcar esto Con un 9 en total Una nota bajísima Que lastimosamente le dejó fuera Ya no hay manera, ya no hay manera Pero, imagínense Aún con ese 9 Anita tiene 42 Qué bárbaro Qué bárbaro Muchas felicidades, Ana Porque hiciste una campaña realmente increíble Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!